En un operativo adelantado por la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, según las autoridades, fueron capturados dos personas presuntamente involucradas en delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, entre otros. La materialización de dos órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio, tráfico, fabricación o puertes de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de menores en la comisión de delitos. Los capturados son señalados por la Policía del Magdalena Medio como presuntos responsables de la masacre ocurrida el 20 de noviembre del 2023 en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, donde cuatro personas fueron asesinadas. Es de resaltar que las personas capturadas serían los presuntos autores de la masacre ocurrida el 20 de noviembre del 2023, donde resultaron cuatro personas asesinadas que se transportaban en un bus intermunicipal con destino al municipio de Puerto Berrío en el departamento de Antioquia y fueron asesinadas por hombres armados que ingresaron al vehículo y arremetieron contra las víctimas. Según la coronel Adriana Paz, esta captura constituye un golpe importante contra grupos al margen de la ley que operan en la región. Estas capturas representan un golpe significativo contra la criminalidad de la región, específicamente afectando el bloque Madrena Medio, el Clan del Golfo, los del Oasis, Villas del Coral, que son grupos delincuenciales comunes organizados que tienen esta incidencia con el Clan del Golfo. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes que adelantarán el respectivo proceso judicial.